La abuela de Vita, la abuela paterna, nació en este pueblo de Suraide, allá por el año 1823. Fue única hija de un matrimonio celebrado por Jean Marellena y Marie Echegoyen. Esta señora nació en este pueblo, fue bautizada en la iglesia que aquí está frente al ayuntamiento y siendo muy joven y no sin los motivos, en realidad su padre había fallecido en el pueblo, en la ciudad de Po, había sido encarcelado y condenado a varios años de prisión y todavía no hemos podido averiguar el motivo. Por lo tanto, ella quedó sola con su madre, su madre murió en 1850 y monedas, pero ella se fue antes a men. Esa señora se casó en 1850 con otro señor del origen de esta tierra, el que se llamó François Wart. Ella se casa y viven en Buenos Aires alrededor de cinco años. En esos cinco años le nacen cinco hijos, los cuales todos fallecieron. Y en 1855 se va a venir a un pueblo junto con su marido, a un pueblo rural, que dista a 162 kilómetros de Buenos Aires, que se llama Chivilcoy. Llegan a Chivilcoy y ahí compran una explotación agrícola alrededor de casi mil hectáreas de campo, no era una tierra pequeña. Esta señora se va a vivir al campo con su esposo y crían a sus cuatro hijos. Entre esos hijos, uno fue Juan Duarte, el que luego sería el padre de Eva Perón. María Manechena fue una mujer de un fortísimo carácter. Ella es viuda siendo muy joven, queda a cargo de sus hijos cuando todavía no habían superado la mayoría de edad y le correspondió tener que explotar y administrar el campo ella sola. Hay anécdotas para contar muy divertidas, pero ciertamente trágicas. En ese entonces, en la provincia de Buenos Aires, todavía existían los malones de Indio. Ella paraba los malones a escopetazos. Esta nace como la quinta hija de la unión de Juan Duarte Manechena con Juana Ibarguren, otra vasca. Juan Duarte fue un caudillo del Partido Conservador, se dedicó a la política, pero él, si bien vivía en Chivilcoy, donde tenía su familia legítima, se fue a vivir para administrar un campo en otra localidad a 100 kilómetros, donde conoció a Juana Ibarguren y tuvo cinco hijos. Evita nace en 1919 y el papá de Evita muere en 1926 en un accidente automovilístico. Es así que la familia Duarte y Ibarguren, o sea, la familia de Evita, quedan sin protección económica y tienen que pasar algunas privaciones. Eva Duarte vivió con privaciones, siendo de una familia acomodada, ella tuvo que pasarla no muy bien, lo mismo que sus hermanas. Y eso la motivó a ser una mujer sufrida, sacrificada y con un espíritu de lucha muy, muy fuerte. Espíritu de lucha que lo había heredado de su abuela paterna, María Manechena Echegoyen, nacida aquí en Zuraide, que la había también adoptado de su madre, Juana Ibarguren, y ella tuvo que hacerse sola, siendo muy pequeña, viajó a la ciudad de Buenos Aires para empezar una carrera artística en el ámbito del teatro y de la radio, de las telenovelas que se hablaban por radio porque la televisión no existía. Y un día del año 44 conoce a un incipiente coronel, ya había tomado cierto protagonismo, Juan Domingo Perón. Evita durante su corta vida, no olvidemos que Evita muere a los 33 años de un cáncer, Evita fue una de las mujeres más brillantes que ha tenido en la historia argentina porque ella encarnó las necesidades que el pueblo tenía. El pueblo, hablamos de la gente sencilla, de la gente sin dinero, de la gente sin recursos, ella le devolvió al pueblo lo que el derecho merecía, que era tener una vivienda digna, un acceso a la educación, tener acceso a los derechos sociales y médicos, los derechos de poder vacacionar. Bueno, todos esos derechos Eva Duarte se los devuelve al pueblo y es por eso que el pueblo hoy en día, después de tantos años que ella se ha despedido de su gente, sigue siendo una figura mítica, sigue siendo un modelo, un arquetipo, una mujer única para la Argentina.